Ya se me olvidaba amigo Ayer prometí contaros los motivos y razones del por qué soy legionario Mientras leía esta carta, los estaba recordando Yo era el chaval más humilde Más bueno y más desgraciado Que se escribió en los padrones de la cabecera al rastro Y aunque mi madre fue guapa Según los que la trataron Mi padre fue por lo visto de un feo tan ensaltado Que se miró en un espejo Y al verse, parmón el alto Y esta fue toda la herencia que mis papás me dejaron Un moreno verde aceituna Pelotieso Chiquitazo Nadie me llama Antonio Que es así como me llamo Sino El feo Con el feo me bautizaron las comadres del barrio Que llevaban a sus retoños en brazos Llamándole Llamándole Raíz del cielo Tesoro Mi cielo Encanto Yo Ni de limosna Supe lo que era nunca un ala De chiquillo De chiquillo me vengaba con los chavales del barrio Patajen las espinillas Mojicones Cacotazos A este Lo tumbo en el falgo De porbos de pica pica por el pescuezo apuñado Y al que empujo en una fuente Yo le achucho y digo ¡Agua! ¡Pato! Del feo Todos decían que era de la piel del diablo Y el feo Todas las noches se adormilaba llorando Y al fin me salió la barba Y hallaba un mosito honrado Que sabe ganar si apuso la vida con su trabajo Los que me decían feo me lo siguieron llamando Y qué más da Si el hombre puede ser hombre Aunque no esté ondulado Con esta cara De amores ¿Para qué iba a meterme en gasto? Le digo a cualquiera Te quiero Y al verme Le da un colazo Pero el sino se presenta cuando menos lo esperaba Y un chaval que lo bautizan A escótelos de mi barrio Y una mujer que en los ojos lleva el Grito el desengaño Yo que me muero de pena Que me doy dos latigazos Que me acerco al cristanao Y en una copla A la madre mi corazón Le regalo Con esta flor de tu rama Yo voy a hacer una cariada Yo tengo cuatro pellizos Los cuatro le voy a dar como si fuera hijo mío Y lo cumplí Y a los dos meses Yo era yo un hombre casado Con una mujer bonita Leal De buen trato Y un hilo Que sobre mis hombros Yo me lo subí a caballo Y así vivimos tres años Sin ella decirme el feo Ni yo hablarle del pasado Y yo se le agradecía Recuerdo que fue una tarde Yo tenía al chico en brazos Cuando una voz en la puerta me preguntó ¿Está la Rosario? ¿Está para mí? Le contesté Para usted ya la enterraron Pues vengo a resucitarla Y a llevarme a ese macaco Porque lo feo se pega Y usted Lo es un rato largo No diría Cachó Como cae un árbol Cuando lo ciegan de golpe Los cien cuchillos De un rayo Pero ella sí que me dijo Viendo en tierra Raquel Guignano Me lo dijo de una forma Diciéndomelo tan claro Con una mirada tan fina Que nunca pensé Que un mote Pudiera ser Tanto daño Los jueces Los jueces dijeron Libre Y yo dije Condenado ¿A quién vuelvo yo los ojos? ¿Dónde camino mis pasos? Y la bandera de España me contestó A mí muchachos Ven que yo seré tu padre Y te dará amor y emparo Y te enseñaré el secreto de Adalco En la frente en alto Y a ser novio de la muerte Que es la novia de los guapos Y aquí me tienen ustedes Con esta carta en la mano Don Don Chiquillo me dice Papá Tengo tu retrato Me gusta mucho que seas Caballero, ley, guionario Porque con eso le informé Becachi Becachi Sí que está guapo Cuando apareció el juego Y la pelea volviera Teniendo su bandera El de que la levantó Y sin tener el golpe De que la he sacado Son positivos y francos Ven que yo suas Todas 앞으로 Todas por Aristotelos Todas tú Todas que he sosmejado Todas que le containing Todas las embajadas Todas las le��ras Todas las leyes 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 aug等 las leyes Ya Todas leyes Gracias.